Para la mayoría de las personas, la crisis por la COVID-19 significó una pausa parcial o completa en el ritmo de vida y las actividades como las conocen. Sin embargo, existen también quienes desde hace meses solo se han relacionado con los fallecidos por coronavirus gracias al origen de sus empleos. Este es el caso de Bradley, un asistente de una funeraria en Estados Unidos quien ha tenido que alejarse por completo de familiares y amigos por miedo a contagiarlos del nuevo virus. La vida de Bradley está reducida a su interacción con los muertos por COVID-19. Este trabajador funerario de Florida dejó de ver a todas las personas que conoce para no exponerlas al nuevo coronavirus, con el que él tiene contacto diario. Sí, ha impactado mi vida drásticamente. No paso mucho tiempo con mi familia. Me mudé a otro lugar para proteger a mi mamá y mi hermano. En cuanto a amigos, no los veo tan seguido porque estoy mucho más expuesto al virus ahora. Con más de 5.000 muertes y cerca de 10.000 nuevos casos diarios, Florida es el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos, junto a los otros estados sureños de Texas y Arizona. Los hospitales están quedándose sin camas, el antiviral RedemCivir escasea y las filas para los test de COVID-19 son kilométricas. Sí, estimo que los números seguirán aumentando. Se espera que sigamos trabajando. Vamos a seguir tomando todas las precauciones necesarias y lo veo como una bendición el poder ofrecer mis servicios a otras familias, porque es algo que no todos harían. A pesar de este aumento, las funerarias están oficiando menos entierros debido a los temores de contagio y están optando por la cremación. Florida es apodado el estado más gris porque muchos ancianos vienen a retirarse aquí atraídos por el clima, por lo que tiene una concentración alarmante de personas en el grupo de mayor riesgo por el coronavirus. El 20% de la población de Florida tiene más de 65 años, según un estudio del Population Reference Bureau de 2019.